¿Conoce quién es el nuevo refuerzo que contrató Fernando Hierro para el grupo del Rebaño Sagrado? En este video les traje más detalles. Antes de la noticia, ya suscríbete al canal y deja tu like en este video para que YouTube siempre entregue las noticias que salen sobre el Rebaño Sagrado. La dirección del Guadalajara sigue trabajando en fortalecer el proyecto del primer equipo y fuerzas de base. La directiva de Chivas, encabezada por Fernando Hierro, no solo trabaja fuerte para conformar el plantel principal rojiblanco para el Apertura 2023, sino que también busca refuerzos para Tapatío, vigente campeón de la Liga de Expansión, para lo cual confirmó este lunes la llegada de un nuevo jugador en la plantilla. La intención del técnico español es formar un equipo potente en las fuerzas de base, fichando a jugadores destacados de otras instituciones y que por su juventud no son valorados, y pueden dar el salto al primer equipo si demuestran que tienen suficiente talento. Por eso Hierro y gente de su confianza están apoyando al Tapatío, el equipo que había confirmado la llegada de Arturo Ortega como director técnico y Arturo Palma, del Necaxa. Sin embargo, ahora se suma un nombre más a la lista de incrustados, Luis Rey. El joven de 20 años, quien mide 1.88 metros, se incorporará al equipo rojiblanco luego de un proceso de formación en Morelia, Mazatlán, Puebla, Cruz Azul y más recientemente Mineros de Fresnillo, en Guadalajara, la directiva confía en que el atleta pueda levantar la nivel de la Academia Juvenil Chiverío. ¿Crees que vale la pena invertir en el equipo B de Chivas o la directiva debería prestar más atención al equipo principal? Cuéntame en los comentarios qué te parece y hasta la próxima noticia.